hola amigos cómo se encuentran yo estoy bien aquí pues mostrándoles una vez más un vídeo de lo que es el coleccionismo yo en mi caso pues coleccionado de todo un poco basándome más en figuras vintage videojuegos y cosas así por el estilo me encanta coleccionar y pues ahora les voy a mostrar un poco de lo que es mi pequeña colección de videojuegos tengo alrededor de 30 30 títulos del super nintendo y pues yo feliz ya que estos juegos los he encontrado en tiendas de segunda tianguis pulgas y flea markets lugares donde se puede encontrar tus juegos a buen precio accesible y bueno incluso también a veces se ven los venden a precios demasiado altos pero hay de todo un poco para detallar un poco más el vídeo y hablar así de a fondo hablaremos un poco de la historia del super nintendo el super nintendo es una es una consola que fue lanzada en japón con el nombre de super famicom en 1990 el 21 de noviembre posteriormente se trajo a los estados unidos en el 1991 el 23 de agosto cabe resaltar que esta consola cuenta con una gama muy grande de videojuegos resaltando títulos que hasta hoy siguen dando mucho galar en la compañía de nintendo esta consola fue la más exitosa de los 16 bits en ese enfrentamiento que tuvo el nintendo con sega que más parecía una guerra además trajo juegos tridimensionales los primeros juegos tridimensionales en sí esta fama que tuvo el super nintendo fue tan grande que mucha gente ya lo esperaba tanta fue la reacción de la gente que se vendieron 300 mil unidades en apenas unas horas wow bien el super nintendo cuenta con cinco versiones distintas de consolas pero cabe resaltar que sólo la diferencia está en la carcasa de cada una entre los cinco versiones están la primera el famicom de japón el super nintendo de los eeuu y el super nintendo de europa y las versiones o las dos más versiones que son las junior que salieron en eeuu y japón respectivamente bueno yo cuento con esta junior está muy limpia muy buena ahí tengo los controles y todo lo necesario para jugarla funciona bien pues feliz de tenerla a veces es difícil encontrar esto pero bueno aquí está bien ahora hablaremos de los videojuegos bien aquí hay dos títulos muy importantes en la gran gama de videojuegos que tuvo el super nintendo es el mario kart que muchos ya conocen es un gran juego donde tú con tus amigos podías divertirte y pelear incluso ya que esto unía gente y también las separaba algunos niños mucho se enojaban bien y la el super mario all stars que vendría el super mario world incluido fue un gran avance poner todos los títulos en una solo cartridge es de los que más me gusta porque tengo todos los juegos excepto el joshie iceland que es el super mario world 2 pero tener acá cinco juegos pues muy chévere bien ahora tenemos la trilogía del donkin kong que está el donkin kong country el donkin kong country 2 y el donkin kong country 3 estos juegos son muy famosos no creo que el más difícil de encontrar es este he podido ver algunos nomás y no no los he podido eh pagar ya que algunos querían muy caro bien de estos tres yo me quedo con este el donkin kong country que es un gran gran juego no pero todos tienen su encanto en si son grandes juegos bien ahora hablemos del conocido mortal kombat este juego es genial me encantó la primera vez que lo vi me parecía muy sangriendo cuando era pequeño pero hoy pues me trae muchos recuerdos de todos esos juegos que hay acá mortal kombat 1, 2 y 3 el preferido que tengo no sé si es el 2 o el 3 el 2 tiene el sonido de la música espectacular me encanta cuando vas a escoger este a tu peleador me encanta el 3 también tiene buenos personajes y buen diseño de los personajes pero lo peor que pudo haber hecho el mortal kombat 3 es no tener a escorpión cuando yo vi que no estaba escorpión me enojé tanto aunque si no están los robots cyrax y el otro pues no es igual no es igual sin escorpión es un delito sacar un mortal kombat luego para resolver el problema el lío que cometió este videojuego sacaron este el mortal kombat ultimate acá si vino pues escorpión y todos felices este es un gran juego también me encantó pero de todos creo que me quedo con este bueno iremos poniendo los juguitos por allá bien ahora hablaremos de estos dos juegos que es el punch out que es un gran juego también que me gusta mucho me olvidé hablar de los precios de cada juego en cuanto los compre pero la gran mayoría son 5 o 10 dólares a veces a 2 y hasta ahora no me acuerdo haber pagado mucho por los juegos que ya les he mostrado por ese pagué más o menos 15 por este haber pagado 10 tuve mucha suerte pues en los flea markets encuentras precios muy buenos como ya les dije también precios muy malos bien este es un gran juego me gusta mucho de boxeo pero yo prefiero más los de aventura el Uri Racer es un juego muy bueno que es como un monociclo tienes que hacer una competencia y pues es gracioso me gusta me gusta es divertido también bien estos son dos de los juegos preferidos que tengo que me gustan mucho no son de los más resaltantes pero son buenos del Darius Twin y el Super Hero Type cuento con estos dos y los tengo en buenas condiciones porque trato de comprarlos en las condiciones aunque sea que se vea bien el label ¿no? y si son grandes juegos de shooter y pues alegre de tenerlos bueno pues que podemos decir del Zelda que es un juego ya pues muy famoso hasta hoy sigue saliendo muchos juegos buenos de este de este pequeño que que ha dado muchas alegrías a la gente y a los gamers de corazón Zelda The Legend of Zelda A Link to the Past un gran juego de mis favoritos y el Super Street Fighter 2 este es un juegazo también es muy bueno miren acá tengo incluso ¿cuánto me costó? 15 pero bueno me lo dieron a 10 un amigo me los me lo baja siempre el precio es un gran juego me gusta bien también cuento con este Mystic Quest y este juego que es el Wing Commander es un bonito juego muy buen juego me gusta aunque a veces al comienzo no es fácil de entender porque es como un shooter de primera persona un poco complicado pero luego te vas adaptando y y le agarras el hilo pues empiezas a a a desarrollar el juego de mejor manera este Mystic Quest es un Final Fantasy muy poco valorado por la gente la gente pues suele no quererlo pues muchos dicen no este es un juego de de los que no compraría pero a mi me gusta la música que tiene y y si pues le pones un tiempo creo que le agarras el el paso y empiezas a a descubrir más cosas creo que sería cuestión que le des la oportunidad pues bueno algo poco resultante tengo tres juegos de de deportes que pues prefiero no comprarlos pero bueno los agarré en el lote de la NBA 95 BJ Tour Golf y Stanley Cup no son juegos muy buenos pues no hay nada que decir mucho de esto bueno y de mis mejores juegos pues tengo este Sunset Radier que agarrase poco que es un juego muy 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 bueno recomendado lo recomiendo a todo el mundo si lo pueden adquirir buen precio pues tómenlo yo lo encontré como este pues es de los más caros que hay que tengo en mi lote o mis videojuegos pues me costó como me pidió 40 un amigo pero luego me baja el precio como negociamos compramos más cosas yo le ayudo en algunas otras cosas en sus ventas pues me lo dejo a 30 buen precio ¿no? y este Super Street no el Street Fighter Alpha 2 este es un muy buen juego donde salió Akuma ¿qué les puedo decir? este es un es un juego de los mejores que hay este juego me costó 35 le quise que me baje un poco el precio el amigo pues no era mi amigo en sí recién lo conocí y no quiso bueno para ya casi terminar quería hablar de los juegos más resaltantes que tuve en mi infancia porque para contarles un poco de mi vida yo en mi infancia nunca tuve un Super Nintendo yo usualmente iba a los lugares donde jugaban pero no en máquinas sino en un televisor y la consola alquilaban allá en mi país en esos tiempos y pues veía como la gente jugaba yo tenía alrededor 5 o 6 añitos 7 añitos de esa edad y la primera vez que vi cómo jugaban pues me impresionó y me gustó mucho de los juegos que de mi niña es que rescato y logré jugar porque si no tenía dinero para alquilar esas máquinas pues no podía prácticamente jugar porque no tenía en casa ni prestarme juegos nada no servía bien es el Tobier el Tobier lo jugué hasta pasarlo es un juegazo el sonido todavía me trae mucha nostalgia buenos recuerdos el Mario World el Super Mario World quien no ha tenido pues una experiencia bonita con este juego pasarla siempre hey señora póngame el Mario World 50 centavos tome media hora y jugaba pues este juego horas y horas otro también es el X-Men es un juego que la primera vez que lo jugué no lo entendí mucho pero luego empecé a a a pasarla y Gepardo que es este Wolverine que es mi figura favorita acá pues la escogía cada vez que jugaba con él gran gran juego y el Street Fighter que fue el primer juego que miré jugar a las a mis amigos porque yo no jugaba pues no no tenía dinero y de repente vi que entré a esa casa y estaban jugando y vi como peleaba Gile o Gile con Ken y hablaban de la cortadora ah la cortadora yo decía ¿qué es eso? hasta que alguien hizo la cortadora y me quedé impresionado con este juego son los juegos más memorables que tengo estos cuatro bueno por ahora hasta que consiga los demás que busco hablando del Top Gear salió el Top Gear 2 por acá lo tengo este juego ya pues no tuvo la misma esencia pero sí es bueno pero yo prefiero el Top Gear 1 ¿no? bueno para terminar pues estos juegos son juegos que me encontré hace poco los compré 40 me han salido por todo así como ven sucios así me los dan pues yo luego los limpio los traje así para que vean en qué condiciones te los dan a veces te lo dan barato por lo mismo que está sucio y no lo aprecia pues yo ahora le voy a dar una limpiada y pues veremos cómo queda ah quería mandarle un saludo a Tom Tom Crow no sé quién es que rayó el cartucho gracias por tu autógrafo bueno nada más eso es todo por hoy espero les haya gustado mi mi video y cualquier comentario pues ahí está bienvenido tengan un bonito día esto fue un video más espero les haya gustado nos vemos pronto y pronto subiré más cuando empiece a traer más juegos muchas gracias adiós